la quita la quita me he pedido más ¿por qué me las quiere quitar? ¿eh? Miguelito hi caritos, hey, a picture a picture a picture, turn, turn around alright, ok ¿guerita? ¿guerita? a picture, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! Vamos a ir al toalete ¿Dónde está el toalete? ¡Vamos al toalete! ¡Por favor! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 laienda ¡It's over there! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!